Se consuma el descenso del equipo en un partido que parecía que tenéis controlado y que al final pues llega el empate de una jugada totalmente desafortunada y aislada. Yo creo que es el reflejo de todo el año. Al final ha llegado algo que se veía venir, lo teníamos muy complicado Nosotros hemos luchado hasta el último momento y un partido que tenemos controlado, que en la segunda parte no te tiran ni a puerta. Al final un fallo individual nos hace, bueno, sé que aunque hubiéramos ganado hubiera estado difícil, pero al final el resultado este no nos vale para llegar vivo en las últimas semanas y nada, lo único que queda es pedir perdón a la afición, hacer reflexión a todo el mundo, hacer autocrítica y saber que culpa tenemos todos y que nos hemos equivocado para que el año que viene sin duda el Jerez va a intentar ascender. Yo sé que es complicado, pero que vuelva a estar el año que viene en esta categoría. Como capitán no sé si has venido a la plantilla, le has dado algún mensaje cuando acababa el partido. No, cuando acababa el partido no porque me quedaba en el campo, no tenía ni fuerza la verdad. Antes sí, antes bueno, hemos intentado mantener al equipo unido durante el partido igual. Yo creo que el equipo ha hecho un partidazo, hemos competido, pero al final cuando estás abajo las situaciones, situaciones así son las que se te vuelven en contra y es de un balón que tiene el portero contrario. Que en dos toques te meten en 90 fuera de casa son cosas que no te pueden pasar y que te pasan cuando estás abajo. Quizás, bueno, eso es un poco la tónica de toda la temporada, de importunios, de malas decisiones que al final han llevado al equipo a esta situación y que no es fruto de lo que ha pasado hoy aquí. No, no, está claro que esto, además llevamos todo el año en una situación así, en la clasificación y es el reflejo de la temporada, el partido hoy es el reflejo de la temporada. Bueno, yo creo que lleva mucho tiempo pasándolo mal por la situación que llevamos, pero al final tenemos que hacer autocrítica a todo, como te he dicho antes, desde el que manda hasta el último. Y se ve que nos hemos equivocado y que somos el Jerez y que está claro que volveremos. ¿Qué mensaje se le lanza a la afición? Bueno, que ya entiendo que hoy es un punto de inflexión de asumir lo que ha pasado, pero a partir de mañana nos van a enviar el chile mensaje y el teléfono. Yo creo que a la afición no hay que pedirle de doble o nada, porque hasta hoy, cuando no tenemos entrada, han venido a vernos, han venido a todos los campos. Yo los seis años que llevo aquí nunca me he sentido solo y nada, solo lo que te comento antes, pedirle perdón por la situación del club, que está claro que esto es fútbol, pero que a nosotros los que llevamos aquí tiempo nos duele mucho y que nada, que volveremos, que los que vengan el año que viene que sepan dónde vienen y a lo que vienen y que nosotros aquí hay que morder y hay que intentar volver a segunda recontante.